Estamos en el curso retos de la agricultura y la alimentación en el siglo veintiuno. Nos encontramos en el módulo dos que tiene por título crisis alimentaria y en la sesión de hoy vamos a abordar el tema dos punto cuatro al que llamamos organización y funcionamiento de la cadena de valor. Los objetivos de este tema son dos, en primer lugar identificar los cambios que se están produciendo en la organización de la cadena de valor de los alimentos y en segundo lugar analizar las consecuencias que estos cambios tienen para los agricultores, en especial en relación con con la crisis en la que muchos están viendo inmersos en estos momentos. Bien, en primer lugar vamos a definir qué es la cadena de valor. La cadena de valor la podemos definir como el conjunto de actividades profesionales que están relacionadas con la producción, distribución y abastecimiento de alimentos. De una forma simplificada podríamos decir que la cadena de valor se compone de cuatro grandes eslabones o de cuatro grandes actividades. La actividad de la industria de insumos y factores de producción. La actividad agraria propiamente dicha, agraria y ganadera, lo que llamamos el sector primario. A continuación lo que llamamos la industria agroalimentaria, es decir, las actividades relacionadas con la transformación, con la elaboración de los alimentos. Y en cuarto lugar todas aquellas actividades relacionadas con la distribución, la comercialización y la puesta en los puntos de venta de los alimentos. Bien, la composición de esta cadena, la estructura y su organización difieren entre unos sectores y otros y cambia a lo largo del tiempo. No podemos por tanto dar una sola fotografía para toda la cadena de valor en un país determinado y en un momento determinado. Ahora bien, lo que sí que podemos identificar son las grandes tendencias a las que está sometida la cadena de valor y que convergen y confluyen en una pérdida del peso del eslabón de la actividad primaria. Podríamos decir que hay cuatro o tres, mejor dicho, tres grandes etapas en lo que es la evolución y la dinámica de la cadena de valor. Una primera etapa en la que podríamos decir que sí que hay un dominio de la actividad agraria. Esto ocurre normalmente cuando un país es un país en desarrollo, cuando los mercados son mayormente locales, cuando los alimentos están poco elaborados y cuando una buena parte de las explotaciones son autosuficientes, emplean sus propias semillas, sus propios abonos, etcétera. Hay una segunda etapa en la que el dominio dentro de la cadena pasa del sector primario al sector industrial. Esto ocurre cuando avanza el proceso de industrialización, cuando el tamaño de los mercados se amplía y cuando es necesario, por tanto, transformar los alimentos. Y la tercera etapa en esta evolución, en esta dinámica de la cadena de valor, podríamos decir que es la etapa moderna, frente a la primera que sería la etapa tradicional. Etapa moderna en la cual el dominio lo ejerce en aquellas actividades relacionadas con la distribución y comercialización de los alimentos. Esto ocurre en los países normalmente o en las sociedades o en los enclaves desarrollados, altamente urbanizados, donde hay una gran concentración de la actividad de distribución de alimentos en grandes cadenas, en grandes superficies y donde además la industria de los insumos está altamente concentrada. Incluso podríamos decir que existe un oligopolio en la industria de los insumos y factores de producción y un oligopolio en lo que es la actividad de distribución y comercialización de los alimentos. ¿Qué consecuencias tiene esta dinámica en la cadena de valor que hace que vaya pasando la posición de dominio de la agricultura a la industria y de la industria a la gran distribución y a la industria de insumos? Podríamos decir que se trata de una dinámica que tiene consecuencias negativas. Y tiene consecuencias negativas para el sector primario, para la agricultura y el ganadero porque esto repercute en una pérdida de capacidad de maniobra, en una pérdida de poder negociador porque el sector agrario se encuentra en una pinza entre dos colosos, entre dos industrias altamente concentradas. La industria de los insumos, la distribución y en parte también la industria alimentaria. ¿Esto en qué repercute? ¿Cuáles son sus síntomas, sus manifestaciones, sus indicios? Bueno, en primer lugar, normalmente el sector primario tiene que aceptar las condiciones contractuales que le vienen dadas e impuestas por la gran distribución. Incluso en algunos casos se acusa al eslabón de la distribución de un abuso de posición de dominio. En segundo lugar, los alimentos son muchas veces utilizados por la gran distribución como gancho comercial y en ocasiones se sospecha o se acusa a la gran distribución de incluso incurrir en prácticas de venta pérdidas. En tercer lugar, el peso de la gran distribución y en estos momentos más con la crisis hace que se extienda el uso de las llamadas marcas blancas o marcas del distribuidor lo cual dificulta la diferenciación del producto agroalimentario y todavía hace más difícil salir de la dinámica de precios de la competencia perfecta. En cuarto lugar, se asiste a un incremento del diferencial entre el precio percibido por los agricultores y el precio pagado por los consumidores. Y en quinto lugar, lo que se constata en la mayor parte de los países es que el porcentaje del valor añadido de la cadena que percibe el agricultor cada vez es menor. Ahí tenemos unos datos, por ejemplo, para España y un embudo que de alguna forma ilustra esa simetría de la cadena, esa simetría del poder negociador. Por un lado, en el lado estrecho tenemos casi un millón de explotaciones agrarias lo cual no significa evidentemente que sean un millón de unidades empresariales pero en cualquier caso nos da una idea de la dispersión y del elevado número de actividades económicas de este lado. y por otro lado tenemos una distribución altamente concentrada en la cual la suma de la cuota de mercado de hipermercados y supermercados supera el 80% y una parte intermedia formada por la industria agroalimentaria en la cual hay aproximadamente 30.000 empresas que generalmente y a día de hoy también se ven un poco sometidas al poder de la distribución. El problema es tan grave que desde los poderes públicos el tema de la organización de la cadena de valor y de la pérdida de poder negociado de los agricultores se ha convertido en una prioridad. Esto lo podemos ver en las propuestas para la reforma de la PAC 2014-2020 y en algunas propuestas legislativas en algunos países como España donde se acaba de presentar una ley sobre mejora de la calidad alimentaria. Estas iniciativas políticas instan a los agricultores a asociarse, a integrarse horizontalmente a través de cooperativas, a través de organizaciones de productores instan a los agricultores a integrarse verticalmente a establecer relaciones contractuales formales a participar en acuerdos interprofesionales. Por otro lado estas iniciativas también pretenden aumentar la transparencia en el seno de la cadena en cuanto a la formación de precios en cuanto a las prácticas, a las buenas prácticas o malas prácticas utilizadas y para ello pues se van instituyendo observatorios, observatorios de precios, observatorios de la cadena e incluso el etiquetado que nos puede dar información útil para saber cuál ha sido el precio al que se ha efectuado una transacción en el conjunto de la cadena y finalmente también está encima de la mesa el debate sobre la necesidad de fortalecer lo que es la defensa de la competencia para proteger mejor a los agricultores. En definitiva, en los cambios estructurales que están ocurriendo en el seno de la cadena de valor alimentaria están perjudicando a los agricultores porque están reduciendo e incluso eliminando su poder de negociación y este problema está siendo tan importante que está provocando que desde la administración, desde las administraciones estén promoviendo iniciativas, iniciativas estratégicas para equilibrar las relaciones comerciales en el seno de la cadena. Bien, para aquellos que deseen ampliar y profundizar en esta problemática aquí van cuatro referencias, un informe del grupo de expertos de alto nivel sobre el sector lácteo que ha sido pionero a nivel de la Unión Europea en lo que se llama el paquete lácteo en establecer un nuevo mecanismo de fijación de precios. Son interesantes también los estudios de la cadena de valor y la formación de precios del Ministerio de Agricultura de España y dos estudios, dos estudios en inglés sobre el funcionamiento y la formación de las cadenas de valor de alimentos. Bien, con esto hemos acabado el tema de hoy, muchas gracias y hasta el próximo tema.